de otro reggaetonero que también siempre está con muchos éxitos y es Maluma que generó polémica por su video donde se ve como le da un manazo a un fan. Sí, bueno, esto sucedió mientras Maluma buscaba huir de un grupo de seguidores durante su estancia en Nueva York. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ay, pues el video se viralizó, tuvo miles de comentarios que calificaron a Maluma como soberbio y exagerado por su reacción. ¿Tú qué hubieras hecho? Yo creo que cuando alguien te toma tan fuerte, obviamente la reacción natural de uno es como ¡Ey, suélteme! ¿Verdad? Pero bueno, Maluma compartió un video en el que se justifica y vamos a ver qué fue justamente lo que él dijo. Oiga, ya saben, por ahí, para que no cojan a la gente duro, para que piden lo que les puede pasar. Ey, yo amo su cariño, mi gente, siempre. Que me den besos, abrazos, lo que quieran. Pero hay cosas que se pasan de la línea, hay cosas que se sobrepasan y cuando uno lo va agarrando de la mano eso a cualquier persona le incomoda, se va famoso o no. Así que pediría yo que hay que ser un poquito más respetuosos y me dynos un tris. Pero yo amo ese cariño que ustedes me dan de todas las maneras y lo siento aquí en mi corazón. Pero, que quede, ¿cómo? Enseñanza. No agarran la gente el brazo duro. Le muestran el cariño y el amor, hay muchas maneras. Esa no es. Los amo. Los amo. Ay, no, pues cada quien. Yo no sé, sí. O sea, yo no creo que sea un tema de humildad porque, de verdad, que cualquier persona te agarre así en la calle, despierta un sentimiento de supervivencia. Y aparte, o sea, vacunados o no, seguimos en pandemia, también hay que tener un poquito más de respeto y no andar toqueteando. Pero claramente, al ser una figura pública, hay que tener muchísimo más cuidado con el tipo de reacciones que uno tiene. Así que, bueno, ya le queda para enseñanza a los fans y a Maluma para la próxima, saber cómo reaccionar en este tipo de momentos. Claro, y pues obviamente fue criticado porque, pues bueno, muchos esperaban que el colombiano se disculpara con el fan, lo cual no lo hizo y, pues bueno, no pasa nada, ya pasó. Y ya está. Y ya está. Y ya está.